Más o menos, pero vamos adelante. En el interior cada año, chamadito y chaleadito. Tengo bastante clientes que vienen a comprarme todo. Cada año que les vendo siempre les va bien. Buenas tardes amigos y amigos de las redes sociales. Hoy nos encontramos en la estación del Teleférico Rojo, aquí en la ciudad de La Paz. Hoy estaremos tocando el tema, ¿Cree usted en las cábalas? ¿Qué cábalas tiene para este fin de año? Acompáñenos, soy Josefa Aguilar, quien los estará acompañando para su programa La Voz es Tuya. También agradecemos a nuestros auspiciadores, la hermana Rosa Cruz, la maestra del amor y Sastrería Solís y Mendoza. Acompáñenos. Cábalas tiene para fin de año. Contar las uvas, utilizar ropa interior rojo, amarillo, verde, para el amor. Ah bueno, ropa interior amarilla, digamos, para el dinero, rojo para el amor, el amarillo. También las uvas, las doce uvas, los doce deseos, como se dice. Y nada, brindar y eso. ¿Qué cábalas tiene para fin de año? ¿Cómo? ¿Qué cábalas tiene para fin de año? ¿Qué cábalas? Cambios. Ah. ¿Qué cábalas tiene para fin de año? Mucha ya. No sé. Más que todo sería que mejor de la salud que estamos pasando, ¿no? La COVID, digamos, mejor, porque nos afecta mucho. Y más que todo, a media noche, cuento billete, más que todo es uva también, cuento, paso en familias. ¿Carga la mochila para viaje? No, solo billete, cuento, ya para tener platito. ¿Haga un llamado a la población para que visiten aquí? Bueno, invitar a toda la población que vengan a la vida a comprar billetes, toda la clase de árticos hay aquí. Y eso, que pase. Después de estas entrevistas, nos vamos con nuestra auspiciadora, la hermana Rosa Cruz, la maestra del amor. Cuando tengas dudas, cuando las cosas no vayan bien, cuando te superan las preocupaciones, cuando el amor se aleja de ti, la parapsicóloga internacional, hermana Rosa Cruz, realiza amares de amor, aleja a tus enemigos, evita divorcios y separaciones, cura enfermedades desconocidas, hace lectura de tarot, baños de florecimiento, lectura en café, arroz y coca, limpieza de energía negativa a casas, negocios y empresas, velas, talismanes, inciensos, amuletos, baños de despojo, perfumes, esencias, para que consigas lo que deseas. Buscamos en Facebook como hermana Rosa Cruz, comunícate al 248-42-50, 719-33-505. Estamos en la zona de San Pedro, calle Solno Flores, edificio Bricriosi, número 1266, Mesa Nile, oficina 11, La Paz Bolivia. Parapsicóloga internacional, hermana Rosa Cruz. Después de nuestra pausa publicitaria, volvemos con nuestras entrevistas aquí en la Avenida Buenos Aires, en donde estaremos preguntando, ¿qué cábalas tiene usted para fin de año? Come las 12 uvas, cuenta los billetes, come el tradicional lechón y mucho más. Para el programa La Voz es tuya, ¿qué cábalas tiene para este fin de año? Para este fin de año, que nos vaya bien, que esta pandemia que se vaya y que nos cuidemos bien, que nos vacunemos. ¿Qué cábalas tiene para este fin de año? Como la tradición, prender velas, contar billetes. Para este fin de año hay que contar velas, hay que prender las velas, hay que comer las uvas, las 12 uvas. Hay que subir con las maletas de las gradas, hay que subir hacia arriba, agarrar nuestras maletas para viajar. Las últimas en la mesa están las uvas. Yo mayormente pongo las uvas, pongo mis velitas, cuento mis billetes para que me vaya bien. Todo eso yo pido a Dios que nos vaya todo bien. ¿Puede hacer una invitación a la población para que venga aquí a la Buenos Aires a hacer sus compras de fin de año? Claro, aquí le invitamos a la clientela, que vendemos a precio de docena casi. Pueden venir, hay lojo, verde, hay de varón, de mujer, hay tangas, hay los dentales, los tenes. Y este económico es a 10, a 15, a 20 el más carito, los más finitos. ¿Qué cabalas tiene para fin de año? ¿Nos podría contar sus experiencias? Como cada año, normal, contar billetes, champán, uvita, agarrar la maleta, subir las gradas, como para viajar. ¿Comer el tradicional lechón? Lechón, puede ser también el este, casi el mañana, porque como ahorita estamos, no podemos hacer nada. Para mañana nomás nos preparamos para la mañana. Así las que vendemos, ¿no? Bueno, invito también a la población nuevamente para que se dirija aquí a la Buenos Aires, para que hacer sus compras de fin de año. Bueno, aquí invito a la población aquí a La Paz, que vengan por la Buenos Aires, Garcilaso, Justus, tenemos los calzones, los tenes económicos, no están caros, y hay novedades también. Podría mostrar las novedades, las novedades, a ver, no podemos hacer con esta. El color amarillo para tener dinero. Dinero. Hay también de varón. Los boxers blancos. Para la salud, incluso el blanco. El rojo para el amor. Nuevos modelos. En esta, esta también que es en rojito, sí, pajerito. Y es puro algodón. Y hay también para las señoritas, para que no se les note atrás la costura. Con esta entrevista es que nos vamos a una pausa musical. Enseguida retornamos. ¡Suscríbete! 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 Caminina, no me deje lento, cierra los ojos y vivamos el momento, baila conmigo hasta que vea salir el sol. Luego de deleitarnos con nuestra pausa musical, es así que seguimos continuando y recorriendo la avenida Buenos Aires, en donde se realizan la venta de diferentes productos. La población para que venga a comprar aquí a la Buenos Aires los productos de fin de año. Sí, buenas tardes señorita periodista. Yo quisiera decirle a las caseritas que vengan a comprarse aquí, estamos vendenos rica uva de Perú, hay uva tarijeña, uva dulce, estamos vendenos. Quisiera que pasen aquí a la Buenos Aires, muy justos al frente, estamos ahorita, estamos ofreciendo la libra, esta hay de 10, hay de 12 bolivianos, uvas grandes, deliciosas, estamos vendiendo. Quisiera que vengan las caseritas. ¿Qué cábalas tiene para pasar este fin de año? ¿Cómo contar billetes, la ropa interior roja o amarilla? Yo sé, ahorita la uva es para la medianoche, para los 12 deseos, para eso es la uva, por eso llevan las caseritas para poner en la mesa, porque la uva no tiene que faltar, porque a medianoche tenemos que pedir los 12 deseos, por eso traemos la uva caserita. ¿Qué cábalas tiene usted, caserita? ¿Qué cábalas tiene usted para pasar este fin de año? Ah no, esta noche yo voy a pasar pues con mi familia, vendiendo esto, uva ya me voy a ir a la casa, ya estaría en la casa a medianoche, antes ya tienen que llegar. ¿Qué platito de comida se van a servir? ¿Tienen planes de cocinar lechón, fricacé? Ya está cocinando mi esposo, que va a cocinar lechoncito, vamos a comer a medianoche, con mi familia, con mis hijos, con mis nietos. ¿Pasamos en la casita, en familia? Sí, en la casa pasamos con la familia a medianoche, ya estamos. ¿Los plazos del champán? Está, la saborizada está a 25, el vacío normal está a 20 bolivianos. Muchas gracias, haga nuevamente la invitación para que venga aquí la población a visitarnos y hacer sus compras respectivas del fin de año a la Buenos Aires. Sí, que vengan las caseritas, que pasen, porque aquí le vamos a atender bien con cariño, nosotros bien, y a París estamos dando también la uva. La del champán también le vamos a rebajar, que vengan de todo lado, que a las caseritas estamos aquí en la... Uyustos al frente de la Buenos Aires, en la puerta del FIE, del Banco FIE estamos ahorita. Más o menos, pero vamos a adelantar. La ropa interior cada año, chamadito y challadito. Tengo bastante clientes que vienen a comprarme todo, que cada año que les vendo siempre les va bien. Este, como siempre, a 10 bolivianitos la ropa interior de algodón. El de varón ha subido un poco a 20 bolivianos, pero muy buen algodón. Mira, nosotros como vendedoras nos quedamos aquí. Nosotros no podemos ir a la casa y festejar. Nos quedamos aquí, pero siempre tratamos de que nos vaya bien en todo el año, porque nos pasamos vendiendo. Y para nosotros nuestra cábala es tener plata y vender. Sí, sabes qué, comemos chancho aquí. Como te digo, pasamos aquí, comemos chancho. Yo voy a llevar mañana a las 12, mi lechoncito para que venga y lo voy a recoger a las 10 más o menos. Entonces, vengo aquí, estoy con mis hijos, con mis señoritas que me ayudan, mis sobrinos. Vendemos en familia, entonces nos preparamos aquí, comemos, terminamos de comer, nos contamos las 12 uvas. O a veces, ¿qué otros cuentan? 24 uvas. Nos tomamos un champán, recogemos todo el puesto y nos vamos. ¿Sabes qué? La cábala que siempre es, el amarillo es para el dinero, siempre. El rojo es para el amor. Ahora se ha incrementado el blanco para la salud, porque a muchos nos falta salud. Entonces, a veces hay dinero, pero no hay salud. Entonces, lo aconsejable es que ahora se lleven blanco, amarillo y zo. Bueno, agradecerle a su programa por visitarnos. Que vengan a comprarse aquí a la Buenos Aires, Uyustos, esquina de la barratura, donde le ofrezco yo ropa interior de calidad, todo a 10 bolivianitos, para que tengan con suerte. Mañana voy a traer mi saumerio también para saumar, para que les vaya bien. Es así que llegamos a la culminación de este subprograma. Sin antes, agradecer a nuestros auspiciadores, la hermana Rosa Cruz, la maestra del amor, y también sastrería Solís y Mendoza. Soy José Jaguilar, quien los estuvo acompañando en este subprograma. La voz es tuya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!